En los sucesos que destacaron a lo largo de este día, se dio a conocer que un peligroso sicario de la Mara 18 fue capturado por las fuerzas de seguridad, sindicado de participar de varios ataques armados, específicamente en la Zora 21. Se trata de Gerson Natanael Alvarado García, de 24 años, señalado del delito de asesinato. Según las autoridades, habría participado en el ataque, donde tres adultos y una bebé de siete meses fallecieron en la colonia Justo Rufino Barrios. Además, investigan su participación en otros dos ataques armados, uno en el campo de fútbol de la colonia Nimajuyú, el pasado 2 de febrero. Allí fallecieron dos hombres y otro es un crimen ocurrido el 4 de enero del presente año, sobre la quinta avenida y la calzada Justo Rufino Barrios, zona 21. Es así como se está poniendo a disposición una persona que está siendo capturada por nuestros agentes, ya que ellos en seguimiento a un hecho violento el pasado 4 de enero, pues se suscita acá en lo que es la calle principal de la colonia Justo Rufino Barrios, pues en la colonia, en la calle principal, nos encontramos acá en la 34 avenida final y sexta calle en Justo Rufino Barrios, precisamente donde se hace efectiva una orden de aprehensión en contra del sindicado del delito de asesinato. Esta persona responde al nombre de Gerson Natanael Alvarado García, quien es presunto sicario de una de las maras de acá del sector. Y es así como está siendo puesto a disposición para que él solvente su situación legal a través del juzgado competente. Autoridades secuestraron en la vivienda tres celulares y ropa que se presume vestía el sicario durante los ataques armados.